Esta es de las comidas que más me gustan. Lo primero vas a poner a hervir unas papas con la piel y todo. Después te vas a poner a hacer la masa, harina, agua, aceite y sal. Solamente eso, la amasás y la dejas descansando. Ahora vas a cortar la cebolla en cuadraditos chiquitos. Más o menos yo usé 4 cebollas para 1,5 kg de papas. Con un poco de aceite las salteás hasta que te quede doradita. Y vas a pisar las papas que ya las tenés listas con un poco de aceite y le agregás a la cebollita bastante sal y pimienta. Hora de amasar, dividís la masa en dos y te enseño un truco que me enseñó en mi profesor de panadería. Le cortás en forma de cruz para que te quede cuadrada y la amasás hasta que te quede rectangular. Amasás bien finita, pincelás con aceite, le pones el relleno en un extremo y enrollás. Cerrás los bordes, con la mano vas a aplastar para generar porciones iguales. Capaz que se te cortan solas, pero si no las cortás así de fácil. Cerrás bien sus dos extremos y uno de ellos los metés para adentro. Ahora una fuente, con un poco de aceite en aerosol vas a poner los nilles de papa por si todavía no sabías lo que estábamos haciendo. Los pincelás con huevo y se va en un horno máximo hasta que se doren. Salen del horno y son una delicia, no saben lo que es esta receta. Y me salieron como 45 nilles, así que una barbaridad.